Ya tenemos al senador David Monreal Ávila aquí con nosotros, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas y que le cuento, senador, obviamente por su mismo estado, presidente de la Comisión Juridiccional en la Cámara de Senadores e integrante de la Comisión de Administración del Distrito Federal y otras dos comisiones más. David Monreal Ávila, te agradezco mucho, como te decía al principio del programa, el que nos acompañas. Temas, sin lugar a dudas, este de los presupuestos donde ya veíamos que municipios, gobierno federal, gobierno estatal se han aprovechado, se han servido con la cuchara grande. Tú subiste un punto de acuerdo donde solicitabas que hubiera disciplina financiera y yo te pedí que nos hicieras el favor de acompañar para que nos comentaras cómo va este tema o si va a dormir el sueño de los justos. Bueno, fue una iniciativa que presentamos la pasada semana, una modificación al artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Esta modificación la pretendemos frente, en efecto, al escándalo, los excesos, los abusos en los que han cometido muchos gobernantes o muchos funcionarios, porque luego a veces también se quiere justificar al gobernante y luego dices, no, los que no le ayudan son sus colaboradores o los que hacen las cosas son los funcionarios, pero a veces traen la consigna o traen la bendición o desde arriba les dicen qué hacer. ¿Qué pretendemos? Pretendemos que haya mayor transparencia, que haya equidad en la contratación de servicios, en las compras, en los arrendamientos, en una serie de instrumentos y acciones donde existe manejo de recursos. ¿Por qué? Porque, en efecto, en el pasado hubo tal bonanza que no se aprovechó en beneficio de este país para generar ese desarrollo que hoy demanda nuestra gente, esa oportunidad de empleo que hoy demanda nuestra gente. Dejamos pasar de noche toda esa generosidad con la que hubo de estos famosos presupuestos históricos derivado de los excedentes petroleros, derivado de la bonanza petrolera. Que comentábamos hace un momento, ¿no? Las vacas gordas. Las vacas gordas. Y en las vacas gordas normalmente se recomienda, ya ves, inclusive en la Biblia, hace qué, siete mil años aproximadamente, se recomendaba que con las vacas gordas había que ahorrar. Aquí no lo hicimos. Aquí no solamente no lo hicimos, despilfarramos el dinero, tiramos el dinero, se desperdició el momento histórico de llevar a México a otro concierto. Y es tan sencillo ver el ejercicio de lo que está pasando que, imagínate, precios superiores a los 100 dólares por barril. Sí, llegamos a tener 150 dólares. Y hoy a 50 y tantos. Ah, bueno, pues imagínate la cantidad de recursos, ingresos, con esos precios en aquel entonces que todo mundo sabemos es la construcción del paquete económico. Es decir, con eso generabas esta ley de ingresos que no es sino las participaciones de los estados y de los municipios. Y era una cantidad impresionante. A mí me tocó gobernar uno de los municipios más importantes de nuestro estado. Y solo en el periodo, el Frenillo, y solo en el periodo que nosotros gobernamos, había incrementos de las participaciones federales hasta del 20 o del 30%. Nosotros, es un municipio que en aquel entonces administraba un presupuesto de alrededor de 180 millones de pesos en el primer año de gobierno y terminamos administrando 360 millones en los programas de participaciones federales, no considerando los ingresos propios del municipio, solo para que veas el comportamiento de crecimiento. Yo recuerdo todavía anuncios de los gobernantes, de la nuestra, en el caso, donde se iban presupuestos. Recuerdo solo el inicio, o te puedo hablar de los dos sexenios pasados. Mira, cuando gobernó en aquel entonces, Ricardo recibió un estado con un manejo de presupuesto de dos mil setecientos millones de pesos al año. Esas eran las participaciones del estado. Ahí Ricardo Monreal Ávila, tu hermano, fue gobernador del estado, pero por el partido de la Revolución Democrática. Es correcto. Yo soy del Partido del Trabajo. Y cuando Ricardo concluye, deja administrando un municipio de, se fue casi a los diez mil millones de pesos. Imagínate tú, cómo fue los incrementos. Año con año, ¿eh? ¿Sabes cuánto administra ahorita el estado nuevamente de recursos públicos ahora a dos años Zacatecas? Veintisiete mil millones de pesos, casi veintisiete mil. Imagínate tú lo que hubo de incremento, hablando de estas vacas gordas, de estos incrementos presupuestarios. Pero yo te hablo... Que si hiciéramos una comparación, estos veintisiete mil millones de pesos, apenas es la mitad de lo que se gastaron en la línea doce del metro, ¿eh? Sí, no, pero además es una reflexión porque yo lo que te estoy comentando es un ejemplo de un estado de la república, pero sucedió el mismo comportamiento en todos los estados. Todos los estados tuvieron incrementos sustanciales en el manejo de sus participaciones. Mira que el comentario que hice a ese momento fue para poner en perspectiva cuánto representan los veintisiete mil millones de pesos. Imagínense que es el presupuesto de todo un estado de la república, ¿con cuántos millones de habitantes? Tenemos de habitantes un millón ochocientos mil y tantos habitantes. La ciudad de México aproximadamente entre ocho y diez millones de habitantes, porque no está preciso el censo. Pero imagínense ustedes que veintisiete mil millones de pesos es un mundo de dinero. Es un mundo de dinero. Bueno, de esas vacas gordas, muchos estados no hicieron nada por la generación de desarrollo, de infraestructura, de bienestar. Infraestructura productiva, ¿no? Pero no solamente eso. Déjame decirte otro caso delicado. En ese mismo periodo de vacas gordas, de incrementación de participaciones, ¿qué crees? Creció la deuda pública de los estados, de los municipios y de la federación. O sea, no solamente no fue suficiente todo ese incremento de dinero, sino que endeudaron sus estados. Y hoy te encuentras con la triste realidad de que hubo estados de la república, como el de Coahuila, que lo endeudaron con el diecinueve mil por ciento. Diecinueve mil por ciento. Fíjate nada más, ¿eh? Una deuda que se fue escandalosa. Hay estados como... hay muchos que te pudiera mencionar, pero también fueron muchos municipios. Estamos hablando de Moreira, ¿no? Estamos hablando de que los municipios en los últimos años han ido incrementando su deuda y ahorita llega casi a los quinientos diez mil millones de pesos de los municipios y de los estados. Pero la deuda pública del país ya rebasa los siete billones, billones, en deuda pública. Es decir, hoy la verdad es que las vacas flacas nos va a traer consecuencias delicadas. México como país, entonces, tiene ahorita una deuda de siete... Billones. Billones. Billones de pesos. Sí. O sea, siete millones de millones de pesos. Ni más de menos. Un siete con doce ceros. Sí, sí, sí. Es gigantesco. Gigantesca, pero que además ha incrementado en los últimos años. Que para algunos estados de la república que tienen deudas exorbitantes, rebasan, solo para que tengas idea, y quienes nos escuchan, rebasa el doscientos cincuenta y siete por ciento de sus participaciones, la deuda. Es decir, su deuda es ya tres veces más que lo que recibe de recursos. David Monreal Ávila. A ver, platicamos un poco. Porque eso sí ya pone los pelos de punta. Siete billones de pesos. ¿En qué tiempo se adquirió esa deuda? Bueno, al inicio de este sexenio, la deuda rebasaba ligeramente los cinco billones de la deuda pública. Y solo en los últimos dos años de gobierno ha llegado ya a los siete billones. O sea, un billón por año. Un billón por año. Hay una contratación en números más, números menos, de casi los dos billones de contratación de deuda pública nueva. Solo en esta administración que inicia. Y ahora, frente a esta baja de precio del petróleo, frente a esta crisis económica que estamos padeciendo y esta parálisis, me parece pues que no es, ahora sí como tú lo mencionaste, llegaron las vacas flacas. Y si en el momento de vacas gordas no se generó esa condición de empleo, de desarrollo, en este momento no es sencillo. Yo quisiera tener la misma entusiasmo que tienen algunos funcionarios, pero no concuerda su entusiasmo con la realidad. Con la realidad que estamos padeciendo y que estamos viviendo. Quiere decir que se despilfarro. Se despilfarro mucho dinero. Se tiró el dinero. Sí. Se fue. Y aparte de gastar lo que teníamos para gastar, nos endeudamos, fuimos con el prestamista, le pedimos, y resulta que ahora no nos alcanzan los ingresos para pagar. Ya tenemos el contexto, senador. Senador David Monreal Ávila, yo te preguntaría, ante este panorama que ya nos has dibujado, donde se presentan los problemas reales de las vacas flacas, tú hiciste una propuesta para que hubiera disciplina financiera. ¿Cuáles son los puntos medulares de esta propuesta y hacia dónde nos tendríamos que dirigir y qué debe hacer la sociedad? ¿Me permites ir a un corte, regresamos y nos comentas al respecto? Es correcto. Estamos platicando con el senador David Monreal Ávila. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisión. Con la femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Viva Seguro. Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo. Por tan solo cuatrocientos treinta y un pesos anuales. Llama ahora al cero uno ochocientos cero sesenta y dos diecisiete cero siete. Aplican tarjetas de crédito participantes. Los que conformamos el Partido Humanista somos hombres y mujeres como tú, cansados de la corrupción. Somos mexicanos y mexicanas que estamos saliendo de nuestro lugar de espectadores para ser actores estratégicos en la construcción de nuestro país. Nuestro país está lleno de gente buena, comprometida, con liderazgo social, que actualmente no está representada en los partidos tradicionales. Proponemos un gobierno que respete el poder de la ciudadanía y sea incluyente. Cambiemos juntos. Si cambio yo, cambia México. Partido Humanista. Oye, ¿cómo se dice llaves en inglés? Kiss. Úsalo en una frase. Kiss me. En este regreso a clases, si lo que pensaste no fue lo que dijiste, ven a Harmon Hall y aprende el mejor inglés. Llama al cero uno ochocientos cuatro veintidós cincuenta y dos noventa y dos o ingresa a harmonhall punto com. Harmon Hall, con garantía de aprendizaje. Escuchas, Radio Fórmula catorce setenta, con veinticinco mil watts de potencia, transmitiendo desde Avenida Universidad mil doscientos setenta y tres, Colonia del Valle, México Distrito Federal. Radio Fórmula catorce setenta es fórmula femenina. Café La Habana tiene una nueva sucursal para que disfrutes con tu familia nuestra exquisita comida casera y tradicional café, así como los antojitos más típicos de la cocina mexicana. Te esperamos en Isabela Católica ciento cuarenta y seis, esquina Fraiser Bando Teresa de Mier, o como siempre en Morelos sesenta y dos, esquina Bucareli, la esquina del buen café, cincuenta y cinco cuarenta y seis, cero dos cincuenta y cinco, y cincuenta y siete cero nueve, cuarenta y uno cero uno, Café La Habana, el arte del buen café. En el PRI queremos lo mismo que tú, tu felicidad. Yo lloré de alegría el día que mi hijo se recibió de abogado y no me voy a hablar más porque vuelvo a llorar. Que los hijos nos dejen a los nietos. Estrenar nuestra primera casa. Y salir al cine y a cenar con los amigos. En el PRI queremos la felicidad de todos. PRI, trabajando por lo que más quieres. Escuchas Radio Fórmula catorce setenta. Radio Fórmula catorce setenta es fórmula femenina. Viva Seguro. Ahora proteger tu patrimonio es muy fácil. Contrata en línea de manera inmediata un seguro para tu vehículo. Por tan solo cuatrocientos treinta y un pesos anuales. Llama ahora al cero uno ochocientos cero sesenta y dos diecisiete cero siete. Aplican tarjetas de crédito participantes. Fórmula femenina catorce setenta. Continuamos, continuamos en... El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Muchas gracias por sus comentarios. Porfiria Vázquez García desde el Álvaro Obregón. Felicita del programa. Muy interesante. Los invitados muy buenos. Muchas gracias. Aprendemos mucho de ellos. El teléfono y cabina cincuenta y cinco veinticuatro setenta y nueve noventa y uno y cincuenta y cinco veinticuatro noventa y cuatro setenta y cuatro. También para el jueves en el Teatro Arlequín tenemos para la puesta en escena cabaret magnético. Así se llama, ¿eh? Así es que a comunicarse en este momento. Pases dobles para ustedes. Sin lugar a dudas lo que buscamos es darle información útil para la toma de decisiones y por eso está el día de hoy con nosotros el licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas, David Monreal Ávila, senador por el estado de Zacatecas. Y la pregunta que te hacía, señor senador, ya está el contexto. Ya sabemos qué pasó, se dilapidó, se derrochó, no se tomó una disciplina financiera adecuada. Hoy por la mañana comentaba con algunos juristas y me decían, oye, es que las leyes con las que tenemos se podría trabajar y vivir muy bien. Pero el problema es que los funcionarios públicos buscan la manera de torcerla y sacarle ventaja. Ante esto tú presentas un punto de acuerdo para disciplina financiera. ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, ya fue turnado a comisiones, vamos a empezar la discusión. Pero mi interés, particularmente en este, que va dirigido al de las compras, al de la adjudicación de obra o contratación de obra, al de arrendamientos, adquisiciones, esto de la compra de edificios, de cosas, donde en los últimos meses y los últimos años ha habido un enorme descaro en el manejo del recurso con sobreprecios, con privilegio de contratos a amigos, a compadres, a familiares. Y se ha abusado de la función pública quienes están al frente y habilitan hasta empresas de ellos mismos con prestanombres para llevar a cabo ejecución de obra y que conlleva el manejo del recurso. Pero no solamente el manejo, si lo hubieran de manera decente, responsable, justo, pues hasta caminaba. Pero no es así. Hoy estás frente al descaro del moche, de mediar. La falta de valores morales. La falta de valores y de principios. Decíamos que el señor presidente de la república, Enrique Peña Nieto, dice, es que yo no adjudico, yo no soy el que determina, yo no soy el que licito, pero sí él es el jefe de quienes licitan. Es correcto. Y escuchan su voz cuando les dice, ahí al fulanito, échenle la mano. Es correcto. Pero además no solo eso, hoy se justifican muchos de ellos porque dicen, no, yo no estoy violando la ley, la ley permite eso, como esta modificación al 42. ¿Por qué lo estamos modificando? Porque en efecto, como está en este momento la ley de adquisiciones y arrendamientos, te dice tres opciones. Una, la licitación pública. Donde puede participar todo el que quiere, que cumpla con... Los requisitos que te ponen, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? Que haya equidad, que haya una buena competencia, que permitas que participen quienes creen tener las capacidades de ofrecer mejor servicio, mejores condiciones, todas estas cosas que vienen en las convocatorias para las licitaciones. Esa es una forma. Pero la misma ley de adquisiciones te dice que puedas utilizar otra figura, que es la de la invitación, donde solamente lo vas a dirigir a tres, llámese proveedores, constructores... Por lo menos a tres. Por lo menos a tres. Y entonces se ajustan a ese, a lo menos a tres. Y entonces ya ahí opera, o ahí da indicios de corrupción para privilegiar a quien quieres. Hablas con dos y dejas uno, o algunos desisten de la participación, o ya... Ahí se las arreglan. Se las arreglan. ¿Y la tercera? Y la otra es la de la invitación directa. O sea, adjudicación directa. Directa, donde ya no dices... Un padrito, vente, y aquí está el contrario. Digo, no creo que sea a tal grado. No, pero sí se da el caso, ¿no? Pues sí, ya, en lo informal, otras, si es eso. Lo vemos en la delegación de Iztacalco, que así lo manejan, ¿no? Se ha abusado tanto de esta figura de la contratación o adjudicación directa, que hay secretarías, te lo decía en el otro programa, que llevaron hasta el 100% las compras por este método de adjudicación directa. Y te menciono uno de ellos, la propia... O sea, ¿en el gasto? Del gasto. ¿Compraban al doble de lo que había en el mercado? No, de lo que le destinan como presupuesto, todo lo hacían por este método de la adjudicación directa. Y de ellas yo no sé hasta cuánto pondrían sobreprecios, o hasta cuánto pudían inflar, ¿no? Que te voy a decir que en el gobierno del Distrito Federal, nosotros hicimos las denuncias, hay sobreprecios, por ejemplo, en las llantas, el señor de las llantas, con un sobreprecio de un 30%. ¿Qué quiere decir? Que le subieron, si costaba 100 pesos, lo subieron a 150 pesos. Correcto. En el caso, no sé si hasta dónde. Lo que sí sé es que, bajo este método, todo el presupuesto que se destinaba en esta secretaría, por ejemplo, la de seguridad, fue las compras que se hicieron, todas fueron por este método de adjudicación directa. Hay algunas otras que alcanzaron el ochenta y tantos, el ochenta y siete, el ochenta, pues, y me parece que este otro, el que da mayor certeza, el de la licitación pública, lo abandonaron, han ido privilegiando mejor este otro método. Y me parece, pues, que es necesario regularlo. Hay otro más, que es el de la adjudicación por motivos de seguridad nacional, que es las Fuerzas Armadas, misma Presidencia de la República, el Gobierno del Distrito Federal, donde determinan que es motivo de seguridad nacional, y ahí sí, ni nos enteramos de cuánto gastaron, ¿no? Es otro que habría que revisar. Pero en el caso concreto del cuarenta y dos, por eso nosotros lo que pretendemos es poner un tope de que no se haga adjudicaciones directas hasta por el cien por ciento de tu presupuesto de gasto, que lo regules solo para aquellos casos especiales que inclusive ellos mismos quieren justificar o acreditar. Que haya, a lo mejor, más un proveedor, si nomás ese hay, pues a ese se lo vas a tener que comprar, ¿no? Claro. Casos que, o, este, la conveniencia de que frente a todos que te querían abusar y hacer esto, que no sucede, este fue el que ofreció la mejor condición, la mejor infraestructura, y este es... Sí, por ejemplo, servicios de telefonía local, pues nada más es link, se los adjudica. ¿Qué otra, no? Pero, casos, pero bueno, pensemos en que haya algunas acciones. Otros actores. Entonces, ahí lo que estamos planteando es que se regule y que solamente el quince por ciento del gasto destinado o presupuesto destinado para el gasto sea utilizado bajo este método, el de la adjudicación directa. El ochenta y cinco por ciento tiene que ir a una licitación pública que permita a aquel proveedor, a aquel contratista, piso parejo, o cuando menos le permitan jugar, pues... Perdóname, pero el quince por ciento del presupuesto total a nivel nacional, ¿eh? No solo del gobierno federal, sino municipios y estados, es un mundo de dinero como para que le metan ahí la manita, ¿no? Un pellizcón. Pero imagínate ahorita que hay secretarías que están haciendo el gasto hasta el cien por ciento. No, pues es una locura. Es una locura, o sea, ya de plano, no se puede. Ahora estamos hablando del gasto, de la parte presupuesto que se destine al gasto, ¿no? El presupuesto viene clasificado en varios rubros, lo que es nómina, lo que es esto, pero lo que se destina, pues, para el tema de gasto, ¿no? Entonces... Aquí ya tenemos el planteamiento, y lo que te preguntaba hace un momento es... Está bien, ya estamos así, vamos a acotarlos, vamos a evitarle. La propuesta en concreto de la ley, ¿hacia dónde vas? Va a combatir estas prácticas que creemos dan origen a muchas, a mucha corrupción, a mucha opacidad, y a que de manera indecente se esté privilegiando este método. Y, desde luego, es una parte solamente porque nosotros ahora, hoy mismo, fijaba postura en esta ley de... ¿De ingresos? No, hoy se discutió la ley de endeudamiento de estados y municipios. De la deuda de estados y municipios, que precisamente es lo que estamos comentando, ¿no? Sí, y donde se pretende regular algunas cosas en las que yo, personalmente, creo que nos está atacando de fondo algunas otras acciones que sí pudieran ser. Yo sostengo que ha llegado el momento del empoderamiento ciudadano. Tienes que construir organismos ciudadanos que permitan vigilar, exigir, revisar, ver. Hay que inclusive, si hay necesidad de atribuirles facultades para poder garantizar que las cosas puedan ser de manera distinta, porque hoy la parte institucional o la parte de representación de gobierno, a través de sus secretarías, está en una verdadera crisis de credibilidad. Hoy la gente no confía en sus instituciones, no confía en sus actores políticos, y no confía inclusive en el sistema de partidos. Por eso, urge en que hagamos acciones de mayor, acciones más progresistas, pero urge también acciones en donde haya la participación ciudadana. Hay que abrir el debate social, hay que abrir el debate público. ¿Cómo lograr? ¿Cómo lograr? Porque ya nos la han vendido mucho. Es correcto. Empoderar al ciudadano y que quién sabe qué, pero a la hora de que se ponen los diputados, son plurinomenales y pongan a quienes les da la gana. Pues sí, es una pregunta compleja, porque yo a lo único que alcanzo a apreciar es que tendrá que ser con la conciencia social, porque en efecto, como tú dices, hoy está atrapada en sus propios intereses el sistema de partidos, en sus propios intereses la función pública, en sus propios intereses la función gubernamental, pero en todo ello no ves los intereses del ciudadano, del pueblo, que son los que hace falta que los incorpores. Pero es una pregunta compleja de responder, porque en efecto todos están fallando, porque sí, son muchos. Tú dirías, a ver, pues se me antoja pensar en el equilibrio de poderes, que las cámaras tengan que ser representadas de manera distinta, se me antoja pensar en fortalecer la parte democrática, que es a la que decidimos acceder, porque nada más hay dos métodos, el tema de la democracia a través de las elecciones y el fortalecimiento de las instituciones, o el tema de la irrupción social. No, pues lo mejor es que nos vayamos por el voto, que decidamos con quién y que no nos lastimemos como sociedad. Senador David Monreal Ávila, me permitirías invitarte para que nos acompañes en otros programas y seguimos ahondando en este tema. Con todo gusto, es un verdadero placer poder comunicarnos a través de tu programa, de tu medio, y con todo gusto acepto la invitación. Pues ahí estamos, vamos.